y bienvenidos a su programa Entrevistas con Respira Libre en este momento en la sección de salud tengo el grato honor de tener a una gran otorronaringóloga, de verdad que profesora por muchos años compartido en muchísimos congresos tanto en Venezuela como fuera es la doctora Tania Cid de Brasil otorronaringóloga especializada en lo que es la parte de niños y es una de las fundadoras de la IAPO que es la Organización Internacional de Otorronarología Pediátrica que es una organización en la que tiene el mayor número de miembros de otorrino que tiene 27 años de fundada y además es la presidente anterior de la Sociedad Internacional de Otitis Media en la actualidad pues bueno todos seguimos su trabajo, nos lleva por todas las actualizaciones sobre todo con la IAPO y queremos conversar aparte de darle la bienvenida y las gracias por estar con nosotros queremos conversar sobre la importancia de todo este tipo de sociedades científicas que agrupan a tanta gente sobre todo en este momento mundo donde tenemos que estar unidos, actualizados y enfocados hasta la nueva normalidad de todos doctora Tania encantada de verdad de que esté aquí bienvenida doctora Marino en primer lugar muchas gracias por la invitación a mí me encanta su país y me encanta la oportunidad de estar juntos con los venezolanos que a mí siempre los quiero los quiero muchísimo y también si ustedes están ahora en Miami también hay muchos otros colegas de distintos países de Latinoamérica que me encantan yo creo que estuve en casi todos los países de latinoamericanos para divulgar y promocionar informaciones científicas sobre la otorrinopediatría esto para mí es muy importante cuando pensábamos en formar y establecer la sociedad latinoamericana de otorrinopediatría que fue la IAPO hace 27 años atrás no pensábamos que sería una cosa que se iría a desarrollar tanto como fue pero en realidad yo prácticamente pujo la valija en las espaldas y me fui mundo afuera percorrí más de 60 países siempre en congresos médicos en encuentros en meetings en symposium por todos los 5 continentes desde África Oceania Oriente y todo para divulgar y promocionar esta sociedad y con todo eso tuvimos tenemos ahora más de 10.000 miembros de nuestra database son miembros de distintos continentes y tenemos por ejemplo una website que siempre en tres idiomas tres lenguas es el portugués el español y el inglés entonces hacemos todos en tres lenguas que es justamente para facilitar la difusión de conocimiento científico entre todas las posibilidades de lenguas que podemos ofertar esto fue muy bueno yo soy una persona que creo que distintas opiniones geográficas sobre una misma patología son muy importantes por ejemplo hay personas que solo piensan que las del hemisferio norte europeo o americano son los que ven las cosas con más certitud con mucho más criterio pero no yo no pienso así yo pienso que tenemos nuestras realidades que son económicamente difíciles y distintas de esos países que de esos continentes del hemisferio norte que mencioné entonces muchas veces no podemos realmente aplicar guías de orientación o guidelines nuestras realidades sociales económicas cambian mucho por ejemplo en el país yo estoy ahora en mi consultorio privado mi clínica privada tengo un tipo de pacientes totalmente distinto de los que tengo por la mañana que es el público entonces en el público hay como que cola en general de casi un año para poder hacer una midalectomía otra cola de seis meses para hacer un examen de audición de audiometría y así va pero si viene en mi consultorio a la hora hago exámenes de audiometría y todo tengo abajo la facilidad de tomógrafo y todo entonces es muy distinta en el mismo situación de mi día por la mañana es una cosa pública por la tarde y así entonces yo he visto que en muchos países donde estoy es exactamente así lo que ocurre entonces hay que se acostumbrar y tener siempre management y oportunidad de hacer las cosas realmente dirigidas para un público específico porque unos pueden hacer otros no pueden y como decía hay filosofías todas de pensamiento que son filosofías que muchas veces no son acostumbradas por ejemplo con la cultura de nosotros yo siempre me acuerdo cuando me fui a Estados Unidos para hacer mi fellowship en Pittsburgh decían bueno si un niño tiene laringitis estridulosa que es el cru usted tiene que ponerlo afuera para tomar un golpe de aire frío que él va a mejorar en poco tiempo cuando volví al Brasil con 20 y pocos años intenté a la primera madre que el niño ha venido con ese laringitis que él va a dormir bien pero en medio de la noche empieza con esta disney entonces yo decía por favor mamá usted puede salir un poquito afuera de su departamento para que él tome un poco de aire la mamá se enojó y se levantó y me decía doctora ¿cómo que puedo exponer mi hijo a un golpe de aire? él va a tener una neumonia usted está loca entonces es la primera vez que yo estaba en mi realidad hay cosas y realmente los americanos tienen razón porque los niños que tienen laringitis cuando salen de la casa llegan a los hospitales están bien porque tomara este delta de temperatura pero es una cosa hay maneras diferentes y distintas con culturas y nosotros los latinos somos muy de cerquita muy de abrazar entonces jamás decir que va a ponerle exponerlo al frío entonces estas cosas poco a poco con la maturidad han venido y yo he visto cosas muy interesantes en muchos otros países del mundo donde hay culturas totalmente distintas y yo tengo realmente el respeto y la admiración por ejemplo en Japón yo he visto ellos colocar tubos de ventilación con el niño no con anestesia en general pero con iontoforesis ahora mismo yo estaba con un médico americano que me decía que él ponía también el tubo así como haciendo un papuz que es pero para mí en mi país imagino que en Latinoamérica si alguien va a hacer esto será condenado condenado será un pecado mortal y no venial mortal entonces hay cosas que usted tiene que aprender a conocer y por eso que es importante esta oportunidad que yo tuvo siempre de compartir y de mirar distintas realidades geográficas con todo esto pudimos hacer en la en la IAPO que hay más de 60 países que están involucrados esta nuestra website con una verdadera biblioteca virtual de libre acceso porque no cobramos para que las personas puedan admirar los libros que están escritos que son más de 15 actualmente que hay por ejemplo personas de países que no pueden comprar libros o ir a congresos y que siempre cada año tienen en portugués en español o en inglés libros didácticos escritos por personas de varios continentes con otras approach con otras miradas entonces así nos fuimos con esta biblioteca virtual muy larga en tres idiomas es posible que personas médicos mismos que no pueden o comprar libros o ir a asistir congresos en Estados Unidos en otros sitios pero ellos se pueden por la educación médica continua o continuada continuar a sus updating y su actualización todos los años posible con los nuevos libros que la IAPO pone en la web sin costos ningún de libre acceso entonces este siempre fue una oportunidad incluso de tenernos conferencias de charlas excelentes de colegas que están siempre grabadas en nuestra website y que están también en idiomas que sean portugués español o inglés también de libre acceso y ahora con esta situación de la pandemia es una situación que nosotros pudimos más hacer una interacción muy fuerte muy grande entre lo que está a ocurrir por ejemplo yo hablaba con Costa Rica Costa Rica es un país chiquitito pero con un sistema de salud fantástico entonces tenemos cosas fantásticas en nuestro continente latinoamericano y cosas complicadas sabemos que por ejemplo en San Pablo ha sido un terror prácticamente casi como en Nueva York Bolivia Perú está en situación muy mala entonces hemos tenido realidades muy complicadas y podríamos durante ese tiempo todo intercambiar opiniones sobre management sobre orientación esto fue muy multiplicador fue multiplicador y podríamos incluso nos abrazar más estarmos más cerca de nuestros colegas y decir espera un momento esto todo va a pasar no será solo con la vacuna pero es importante las mascarillas es importante el lavado de manos siempre cuidar con la distancia de uno al otro pero siempre con un mensaje positivo que para mí esto es muy importante entonces siempre transmitir alguna cosa buena de nosotros que siempre hay que como sea un faro adelante de nosotros donde podremos en un futuro muy cerca así esperamos a tener una solución definitiva para todos esos problemas que nosotros todos estamos a sufrir por ejemplo los consultorios yo que veo muchos niños los consultorios estaban están este tiempo todo prácticamente con poquísimos con muy pocos pacientes y yo hablo con colegas de Latinoamérica Tania yo no tengo pacientes yo estoy con mi consultorio estoy viviendo de ahorros entonces esta es una situación ahora muy compleja también porque los niños están bien están en la casa la mamá limpia la nariz muy bien higieniza la nariz el tiempo todo y los niños no están en contacto con otros niños enfermos entonces están con buena salud no tienes infección de vías aéreas superiores no están tosiendo no están con dolor de oído ni con nariz con secreción nadie entonces no van al médico no van al médico los consultorios se quedan vacíos y con eso nuestras ganancias económicas también se fueron muy bajas este tiempo todo entonces yo siempre hablo procuro yo soy optimista por naturaleza y procuro bastante conversar y dar buenas perspectivas que siempre tendremos en nuestra vida muchas veces que tener épocas difíciles para después tornarnos más fuertes para podermos seguir adelante con buenos mensajes entonces es así y yo creo que una de las funciones que usted tiene es esa porque al unificar la opinión de toda América de muchísimos países de todos los continentes y al ver la experiencia de todos los continentes yo creo que esa es una de las funciones más importantes que en este momento la tenemos en sus manos si no esto fue una oportunidad muy grande y como le digo es importante pasar un poco de espíritu positivo de fortaleza para todos nosotros y también compartir de las dificuldades que tenemos por acá por ejemplo nuestro gobierno intenta que tomen los pacientes positivos la cloroquina o la hidrocloroquina y la ivermitina y otras cosas que en realidad la ciencia dice que no es comprobado entonces hay otros países que no tienen esto entonces intercambiamos experiencias porque hay muchos problemas acá en Brasil con relación a salud de esta pandemia que son problemas políticos entonces en Brasil tenemos problemas con la pandemia problemas de salud número uno problemas económicos gravísimos y problemas políticos también involucrados que hacen colegas tomar decisión si yo voy a dar una medicación porque yo soy pro gobierno y otra no soy entonces es una situación complicada son realidades que estamos ahora viviendo y no solo en Brasil pero en muchos de nuestros países de América Latina con quienes estoy en contacto entonces podemos digamos unirnos entre nosotros entrelazarnos los brazos de corazón para podernos compartir todas esas vicisitudes y dificultades que estamos teniendo en este momento es siempre una cosa buena porque hay un tsunami de informaciones que llegan con la pandemia por ejemplo hace dos o tres días en New England comprobó que utilizar la mascarilla es muy importante y mientras no tenemos la vacuna es una cosa que si usted está protegido al menos con la mascarilla usted se va a tener que atrapar el COVID-19 va a atraparlo probablemente más asintomático porque la carga viral que llega a través de su mascarilla será mucho menor tendrás menos carga viral tendrás si tuviera que tener tuviera un COVID-19 más blando entonces todo esto y así estamos por el chat por el WhatsApp por el Instagram por el Facebook por los todos los web sitios que tenemos todo el tiempo usted ha mirado este es novedoso ha llegado no, no este es fake entonces hay que también tener mucha atención a cosas fakes que llegan el tiempo todo y gracias a Dios que hay sitios por la internet que nos adverten que nos avisan no, este es es fake usted no debe creer en todo eso entonces son muchos problemas que estamos enfrentando pero también la posibilidad de compartir conocimientos por todas esas plataformas y esas plataformas digitales realmente han llegado en un tiempo fantástico imagínese cuando hubo la gripe española que en realidad comenzó empezó en Texas cuando hubo la gripe española que más de 20 millones de personas se fueran no había comunicación de mano se sabía también cómo se atrapaba entonces pero ahora es más fácil no tenemos vacuna todavía pero tenemos comunicación usted debe hacer esto porque este país por ejemplo cuando todo empezó a empeorar en Italia España ellos sufrieron mucho tuvieron tantos problemas pero gracias a la experiencia de ellos todos nosotros pudimos aprender entonces todo esto fue gracias a las plataformas digitales que son rapidísimas que tienen una velocidad de pensamiento entonces con esto nos ayudó mucho con tristezas de uno llegaron experiencias positivas después para todos nosotros pero muchas veces lo que ocurre en Europa son situaciones que acá como la situación económica y política mucho peor las cosas no pueden ser reproducidas muchas veces en términos de mejoría bueno así así es que estamos en esto estamos siempre intentando a poder difundir lo que podemos de los buenos mensajes a través de la educación médica continua que para mí es como si fuera un mensaje más importante de toda mi carrera profesional y este es el momento donde yo considero que es la función básica la promoción y la expansión de todo lo que es información de salud en todos los rincones a través de la plataforma y a través de lo que de lo que usted tantos años ha trabajado porque como bien lo dice el beneficio lo estamos teniendo todos de la información de los múltiples sitios si no pues realmente en nuestros países con lo difícil que es estuviéramos con unas cifras mucho más altas de los que se presentan en estos momentos si así es no sé usted mira cómo fue España en el principio y cómo fueron por ejemplo aquellos lugares donde habían las personas más viejas que estaban confinadas y cuántos empezaron a morir un detrás del otro hubo un sitio en España que morrieron no sé más de 70 o 80 personas más viejas estaban todas confinadas en un sitio entonces cuando se se vio esto en Italia y después en España también reproducir la misma situación ahí nosotros tendremos que por nuestros sitios mirar dónde están los nuestros más viejos más viejos se están asilados en un sitio cuáles son las características de apoyo que debemos dar a estas personas institucionalizadas en eso entonces son situaciones de ejemplos que debemos admirar no tentar reproducir las cosas malas que hubo para podremos entonces tener un desfecho positivo en esas situaciones pero las plataformas digitales ayudaron muchísimo muchísimo de verdad que sí doctora Tania encantada muchísimas gracias por haber compartido su experiencia con nosotros ha sido un pilar para nosotros los motorrinos de verdad y un ejemplo a seguir siempre y bueno le falta todavía mucho trabajo y todos estamos apoyándonos en todas las cosas que ustedes están haciendo tan activamente en estos momentos y de verdad que bueno hay que seguir adelante como usted dice con un mensaje de positivismo y bueno esperando a ver qué noticias buenas seguimos compartiendo y para una próxima entrevista que bueno podamos tener vacunas y podamos tener una realidad mucho mejor y mucho más abierta que en estos momentos así espero gracias doctora Marina su iniciativa es una cosa fantástica para todo nuestro continente latino a mí me encantó su idea todo que es positivo yo debo solamente dar aplauso gracias muchísimas gracias gracias a usted por pertenecer aquí así como es usted corazón muchísimas gracias y bueno respira libre aquí siempre con usted muchísimas gracias y seguimos entonces para nuestra próxima entrevista gracias